Padres de familia del preescolar Ortega y Gasset de Teciutlán han lanzado una exposición de nacimientos con material reciclado, ubicando diferentes diseños en casa de cultura de esta ciudad. La finalidad principal es recuperar la tradición de colocarlos en los hogares, recordar el significado de cada uno de los elementos que suelen colocarse, pero sobre todo hacer conciencia sobre el reciclado de materiales. Soledad Hernández Rodríguez, directora del preescolar Ortega y Gasset, dijo que hoy y mañana permanecerán para que la población los admire, esperando que la gente acuda y conozca más del trabajo de los tutores. Sí, miren, el Jardín de Niños está tratando de rescatar lo que son los nacimientos y si se dan cuenta están hechos de puro material reciclable, son hechos por los padres de familia de la institución. La institución educativa organizó los equipos de tutores para que ellos planearan los materiales a utilizar, la forma en que habrían de colocarlos, la explicación que brindarían a los directivos de esta escuela para que de esta manera se mostrara a otros padres de familia y puedan inculcar en sus hijos reciclar materiales para adornos de temporada como en esta Navidad, no solamente para sus árboles navideños, sino incluirlos en los nacimientos, por ejemplo, como en este caso. Los nacimientos están hechos, como te dije anteriormente, de material reciclable, el que está aquí a mi espalda está hecho de pura bolsa de maseca y pintado, está muy bonito, allá tenemos otro que va a ser el natural, en la tarde es nuestro evento y los padres de familia van a ser los protagonistas, los actores de dicho evento, son padres de familia. El otro es de puro material también de cartoncito y papel, este está hecho con hojas de maíz y este está hecho con CDs reciclables. Por si se dan cuenta, aquí la labor de los padres es de 15 a 20 días de trabajo, se hicieron equipos y están trabajando, hasta el día de hoy van a seguir trabajando. Hoy se inauguró dicha exposición en Casa Toral de Teciutlán y no solamente los padres de familia del preescolar Ortega y Gasset pueden acudir, pues estará abierto para toda la ciudadanía en general. De ahí podrán tomar algunos tips para su hogar si lo requieren, expresó la directora de la institución educativa, reiterando la invitación para que acudan hoy y mañana a ser parte de esta exposición que se encuentra en Casa de Cultura Teciutlán. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.